La difusión en la red social X de una conversación en vivo entre Elon Musk y Donald Trump se vio retrasada por un ciberataque. Así lo denunció el lunes el magnate, dueño de la plataforma, quien afirmó que se trató de un ataque masivo del tipo DDOS, en referencia a un asalto cibernético conocido como denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio. La charla estaba programada para las 20 horas local de la costa este de Estados Unidos. El intercambio pudo comenzar finalmente media hora después y al cabo de unos 20 minutos el chat contaba con más de un millón de participantes. Trump fue expulsado de Twitter después de que una turba de sus partidarios asaltara el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero Musk lo reincorporó cuando compró y rebautizó la plataforma al año siguiente. Hasta ahora, el expresidente no había tomado el control de su antiguo canal de comunicación favorito y seguía utilizando su propia plataforma Truth Social para sus publicaciones diarias. Pero el republicano busca relanzar su campaña, luego de que la demócrata Kamala Harris entrara en la carrera tras la retirada del presidente Joe Biden. Musk, que ha dicho que antes votaba a los demócratas, ha apoyado a Trump desde que un hombre armado intentó asesinar al expresidente en un mitin el mes pasado. Considerado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo, Musk ha emergido como una voz importante en la política estadounidense, pero se le acusa de convertir X en un megáfono para las teorías conspirativas de la derecha.